Háblame Aunque no te escuche háblame Mírame Aunque no me veas mírame Porque yo te siento Desde el universo hasta el final Vivo eternamente en ti Háblame No me ignores sólo háblame No me creas lejos siénteme Estoy muy cerca sólo siénteme Porque el día es corto Y la noche invita a olvidar Que fuimos uno y nadie más Pudo reemplazarnos Resistiré hasta que termine este dolor Perdonaré si ya no estás Somos lo que somos Estamos solos Y nos entendemos a lo lejos Somos los que somos Estamos todos Estamos todos Desunidos Pero queremos amor Háblame 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 Estamos todos desunidos pero queremos amor Solo queremos amor Solo queremos amor Solo queremos amor Solo queremos amor